Tenemos un joven en Juventud para Cristo, está trabajando con nosotros, ahora como misionero. Él viene de un ambiente, una historia muy pesada de drogas y abandono. A partir de los 12 años empezó a colocarse tatuajes en su cuerpo y hoy en día tiene todo su cuerpo lleno de tatuajes que muestran su frustración y su dolor hacia muchas cosas, su odio, que aún en sus manos tiene palabras que son de desaliento. Y fue condenado, fue condenado por un crimen a más de 20 años en la cárcel. Y estando en la cárcel allí conoció de Jesús, algunos de nuestros jóvenes lo estaban también visitando. Y allí tuvo una real entrega hacia Jesús y su vida cambió de una manera muy milagrosa. Le quitaron la condena, se acercaron a él un día y le dijeron, eres completamente libre después de haber pagado casi dos años de cárcel. Y no tenía que pagar nada más. Desde que salió ha estado con nosotros sirviendo de muchas maneras. Es un muchacho joven completamente apasionado, completamente entregado y convencido de lo que está haciendo. Hoy en día alcanza jóvenes y tiene esa facilidad para hablarle a los jóvenes que han tenido que pasar por las mismas cosas. Y es un instrumento que Dios está utilizando en medio de Juventud para Cristo para alcanzar a tantas personas que están en la misma situación que de pronto él estuvo hace unos años. Y es una herramienta que sabemos que Dios seguirá usando de aquí en adelante por su testimonio. Yo creo que si pudiera definir a Juventud para Cristo en una sola palabra, la definiría en relaciones. Creo que durante todo este tiempo lo que más hemos cultivado y vemos a través de todo es las relaciones que podemos formar entre los jóvenes, nosotros, los jóvenes con Dios. Y lo que vemos en eso es puro relacional, así que esa sería la palabra en que yo relacionaría a Juventud para Cristo.